Por eso que mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar concentrados en la Plaza Venezuela, vamos a caminar por esta avenida hasta los... Es para informar que en este preciso instante una delegación de los diputados de la Unidad Democrática a propósito del acontecido este día lunes, que viola... Bueno, se fue de gobernador, asumió la gobernación, perdió la investidura parlamentaria. ¿Se debatió? No se debatió. Nuestra primera combatiente, Silvia Flores... Aquí, no solamente estamos trabajando para garantizar la soberanía tecnológica.